cómo están mis queridísimos amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo donde analizamos cuánto gana un youtuber y el día de hoy os traigo la segunda parte del canal de nuri calvo nuria calvo y su familia y os traigo el canal de retos que analizaría sn challenge y tenéis el canal de nuri calvo por si queréis echarle un ojo os dejaré el vídeo en las pantallas finales y vamos a ver el día de hoy su canal de retos es un canal que le va mucho mejor que su canal principal también suben bastante contenido y cuentan con más de 870 mil suscriptores son muchísimos y bueno amigos vamos a ver un poco su canal la verdad es que obtienen muy buenas visitas tienen muy buenas miniaturas como podéis comprobar la verdad que llaman mucho la atención y tenemos aquí el vídeo más reciente subido hace dos días esto tenemos que saber antes de viajar a argentina con 160 mil visitas españoles reaccionan al boxeo argentino 205 mil cuando llegamos a argentina 300 mil super tentados de yayo y pacho reaccionando 314 mil como podéis ver muchos de sus vídeos superan las 200 mil visitas tenemos este con 400 mil la verdad es que es un canal que está yendo muy bien y vamos a ver cuando empezaron su canal de youtube si lo empezaron a la misma vez el canal principal del nuri calvo ahora amigos y aquí tenemos los primeros vídeos de sn challenge que empezó en la plataforma hace dos años una semana con la misma ropa con 79 mil visitas no tomes la bebida incorrecta 54 mil 24 horas comiendo rojo con 70 mil 24 horas comiendo amarillo 70 mil mi hijo de cuatro años eligen nuestro día con 50 mil visitas la verdad que todos sus vídeos tienen muy buenas visitas ya que también ya tenían su audiencia del canal principal de nuria calvo y vamos a ver los vídeos más populares ya que viendo estas cifras seguro que tienen varios vídeos que superan el millón de visitas ahora le echaremos un ojo y tenemos aquí los vídeos más virales este de aquí españoles se emocionan con comerciales argentinos con 2.9 millones hinchada argentina españoles reaccionando por primera vez 2.4 millones reaccionando a gente rota por primera vez 2.3 millones reaccionando a indio solari 2.3 millones hasta siempre maradona 2.2 millones y muchísimos vídeos más que superan el millón de visitas me gustan mucho sus miniaturas están muy bien trabajadas enhorabuena os merecéis esta cantidad de visitas además le mando un saludo a héctor y tenga una muy buena recuperación os deseo lo mejor y vamos a ver ahora las estadísticas de su canal ya que este canal promete mucho y tenemos aquí el canal sn challenge podemos ver que cuentan con un total de 217 vídeos subidos al día de hoy cuentan con más de 870 mil suscriptores pronto llegarán al millón pero que así sea si queréis apoyarle suscribiros y cuentan con un total de 114 millones de visitas enhorabuena en tan sólo dos años y mirad en los últimos 30 días la barbaridad de visitas que están generando 5 millones 900 mil un 20 por ciento menos que el periodo anterior y los suscriptores también han bajado un 30 por ciento obteniendo 18 mil nuevos usuarios de estos últimos 30 días y según social blade estaría ganando sn challenge entre 1300 y 21 1.500 dólares mensuales y anualmente estaría generando 16 mil a 258 mil dólares lo cual está muy bien y aquí podemos ver el promedio de visitas diarias más 197 mil visitas y vamos a ver su gráfico histórico para ver la evolución del canal como podéis ver se mantenía entre 560 mil 600 mil visitas y aquí tuvo un gran pico obteniendo 10 millones 888 mil visitas en noviembre de 2020 y ahora se está manteniendo en un rango de entre 5 millones 9 millones lo cual son muchísimas visitas me alegro mucho por ellos que estén también con este canal de retos y ahora vamos a ver cuánto gana es en el challenge con 5 millones 914 mil visitas en 2021 para ello vamos a la calculadora 5 millones 914 mil visitas las dividimos entre mil para saber el cpm esta cantidad entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y nos dan 2 millones 957 mil visitas monetizables lo que multiplicaremos por un cpm de unos 2.5 dólares ya que es un canal con un público más amplio donde hay más anunciantes tendremos un cpm superior además de que todos sus vídeos tienen muy buena duración 16 20 minutos y estaría generando aproximadamente siete mil 392 dólares con las casi 6 millones de visitas estos serían los ingresos de ese netchallenge el canal de retos de nuria calvo y la verdad que me alegro mucho ya que se lo merecen están teniendo muchos problemas son una familia muy luchadora familia que se lo merece y la verdad es que les deseo muchísima salud y amigos míos esta es la segunda parte del canal de nuri calvo pues lo dejaré ahora en las pantallas finales por si queréis echarle un ojo a su canal principal y bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo de like si es así suscribiros si aún no estáis suscritos si queréis apoyarme me motiva a seguir subiendo vídeos muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo